Karen Jimemilla enciende las redes sociales. En el capítulo más reciente del anime de las chicas perdedoras, ocurrió un suceso que no pasó desapercibido en redes sociales. Todo transcurre en el festival de la preparatoria Subabuki, donde el protagonista se encuentra pacíficamente caminando, cuando de pronto la curvilínea de Karen Jimemilla se tropieza por las escaleras y cae encima de él. ¡Qué rico! Después de este incidente, la chica muestra interés en conocer mejor al protagonista. Entre la escena anterior y otras posteriores, en donde Karen aparece vestida con un atuendo de Sucubu, nuevamente saca a relucir sus encantos femeninos, pero el asunto no termina ahí, pues en los créditos del ending, los espectadores notaron un asombroso detalle. Un animador dejó escrita una broma que decía, Coordinador de los E's de Karen Jimemilla. Sin duda es el puesto de trabajo al que todos los hombres estamos aspirando.